Aquí en el fondo de mi hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre doy el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar Las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a oír de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado enjaular Sabiendo que iba a doblar Las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a oír de mí Así me fui a enamorar Facilito, me enamoré completito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito, por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado enjaular miał cobrarse Y me pusiste, por andar buscando nido Cu geb read No Gracias por ver el video.